No te explico, no me complico, a mi me gusta pasar la rica No te explico, no me complico, a mi me gusta pasar la rica No te explico, no me complico, a mi me gusta pasar la rica No te explico, no me complico, a mi me gusta pasar la rica No te explico, no me complico, a mi me gusta pasar la rica No te explico, no me complico, a mi me gusta pasar la rica Las botellas llegan y no las pedís Sola a la casa, están todas solitas Si sabes cómo son, para qué me invitan, pa qué me invitan Vamos a seguir Las botellas llegan y no las pedís Sola a la casa, están todas solitas Si sabes cómo son, para qué me invitan, pa qué me invitan No me complico, ¿cómo te explico? A mí me gusta pasar la rica ¿Cómo te explico? Me complico, a mí me gusta pasar la rica y y y y y y y y y Gracias por ver el video.